¡Híjole! ¡Pepillo! ¡Pepillo! ¡Hasta que... ¡Hasta que finalmente! ¿Cómo estás, Pepillo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo la conoces a Gustavo? ¡Mucho gusto! ¡Hola! Ya dije al aire que me regañaste que... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oriundo, Oriundo. Es que estamos, mira, comprando bols... ¡Estamos comprando ropa! ¿Y cuál te gusta, dicen? ¡Qué buen zapato trae Pepillo, eh! ¡Él siempre también! ¿Y también hechos en León, o qué? ¡No es cierto! ¡Esos no son hechos en León! ¡No mientas! ¡Y la chamarra también es de aquí! ¡Mira, la chamarra es de aquí! ¡Oye, me combina! ¿Qué hacemos? ¡Quédate! ¡De hecho, te combina más que la que traes! ¡Más que la que traía! ¡Qué guapa está! ¡Ay, Pepillo, gracias! ¡Qué te tomas! ¡No la veía desde que era negra! ¡Muy bien! ¡Tú también te ves muy bien! ¡Pues ya, mira, ya! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Pero hay bien, velo! ¡Sí, siempre está bien vestido! ¡Ay, Marquita! ¡Quiero! ¡Ay, chamarrit! ¿Qué se te ofrece aquí en tu tierra? ¿Por qué? ¿Ya vino el presidente de la fe, Juan Carlos? ¡Ah, Juan Carlos! ¡Vino aquí con nosotros! ¡Ah, sí! ¡Estuvo aquí! ¡Es que yo soy el embajador de la feria! ¡Pero ya tengo! ¡Ya soy vitalicio! ¡Porque nunca! ¡Hay una placa ahí donde dice embajador de la feria! ¡No ha habido otra! ¡Pues está bien! ¡Ya! ¡No queremos otro! ¡Pues no hay más! ¡Se nos fue José Alfredo! ¡Se nos fue José Alfredo! ¡Se nos fue José Alfredo! ¡Pero él no era de León! ¡No era de León, ¿verdad? ¡Es de Guanajuato! ¡Pero era de Dolores Hidalgo! ¡Ah, de Dolores! ¡De Dolores! ¡Sí! ¡Entonces no era! ¡No era de León! ¡De León la única que es! ¡Que no creo! ¡Ya después! ¡Nunca lo había contado! ¡Ella! ¡Pero ahora ya! ¡Ya dice que ella es de León! ¡Lucía Méndez! ¡Pero! ¡Pero quién sabe si se nació aquí! ¡Que también! ¿Estás poniendo en duda? ¡Si es guanajuatense! ¡Si es guanajuatense! ¡O no sabes! ¡Yo creo que nació en México! ¡Pero como su mamá es de León! ¡Su mamá sí es de León! ¡Ok! ¡Ok! ¡Porque yo ya le dije a ver dónde! ¡Intégrate! ¡Bien! ¡O sea no te sabe dar generales de León! ¡Eso estás queriendo decir! ¡Oye pero no estamos al aire! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡Que brilla! ¡Claro que estamos al aire! ¡Ah! ¡No dijiste que no! ¡Querías decir al aire! ¡Claro! ¡Ay! ¡Se te va a armar eh! ¡No! ¡Se te va a armar! ¡No Lucía! ¡Si eres de León! ¡Claro que eres de León! ¡Eres! ¡Ya te atoraste! ¡Ya te atoraste! ¡Ya te atoraste! ¡Sí ha de haber nacido aquí! ¡Ay! ¡Pero desde muy chiquitita se fue de León! ¡Entonces por eso no ella! ¡Pues como que no se siente el cariño de ser de León! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira ya no la quieras arreglar! ¡Ya te atoraste! ¡Ya te atoraste! ¡Ya te atoraste! ¡No eres de chiquito como Lucía! Como ya lo dijo Pepillo. ¡Al aire! ¡Pues ay! ¡Hola Pepillo! Yo pensaba que todavía no entrababan y que estábamos así platicando. ¡Ay! ¡Qué bueno que no dije cosas peores! ¡No! ¡No tiene nada en malo! Bueno, a lo mejor tú piensas que no es tampoco... No, pero sí es! ¡Sí es! ¡Está leve! ¡Está leve! ¡Está leve! Pues le pide... Mira, yo estaba trabajando aquí, me inicié en el periódico AM, aquí de León. Y hace 40 y algo de años, cuando se inició el periódico, yo entré con el AM. Y aquí me hice muchos años, que hice mucho al periódico. Y fue muy padre, muy padre, una época muy bonita. Pero la vida me cambió, me fui a México. Pero era periodismo de, o sea, yo iba al periódico. Trabajé en el Novedades, trabajé en el Heraldo. ¿No? Fui columnista del Heraldo. ¿Pero de qué, de espectáculos siempre o de lo que te tocara? Sociales. Sociales. Nada, yo no sabía ni quién era nadie de artistas. Mi mundo era otra cosa, ¿no? Es más, yo no, dejando de María Félix, Silvia Pinal, María Victoria, Jacqueline Andere, todas estas que eran las grandes estrellas que conocía, yo no conocía a nadie. ¿Cómo entré? Pues fue Pati Chapoy la que me emitió a la televisión. Ah, fue, esa fue tu primera inclusión. No, yo estaba en Televisa con Echo, con Yasmina Alessandrini. En Echo, con Yasmina, claro. Fíjate, no, no sé, de Yasmina, que también Yasmina, bueno. He tenido, fíjate, esas tres mujeres en mi vida, Yasmina Alessandrini, Maxine Gutzay en radio y Pati Chapoy en la televisión. Esas tres fueron las que me cambiaron la vida. Fíjate. Así es que les debo. Así hacemos las mujeres de repente. Eso hacen, sí. Eso hacen las mujeres, sí. Sí. Cambia la dirección. Oye, y estaba platicando, ayer el Gus nos mandó a cenar a mí, a... Cocinoteca. A la Cocinoteca. Ah, sí, sí, muy bien. Porque él, ¿qué quiere saber él sabe? ¿De qué estado él sabe? ¿Tú eres de aquí de León? No, pero... Haz estudios de tendencias. Tampoco es de León como Lucía Mendoza. No, 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 yo no. Exactamente. Que sí es de León, hombre, nomás estaba diciendo de broma. Y estás estudiando la cultura, cómo viene todo, y precisamente le decía yo a Adela que ya hay aquí unos destinos gastronómicos impresionantes en la ciudad. Sí, impresionante. Eso también es relativamente nuevo, o sea, es como en los últimos 10 años, ¿no? Que ha empezado a cambiar. Para mí, fíjate que cada que vengo a León veo cosas diferentes, veo un crecimiento impresionante de la ciudad. Y bueno, esta peria siempre es una de las más importantes de la República. Sí. Si no, pregúntenle a Lucía, pero... Hay que llamarle. Híjole. Hay que llamarle. Hay que llamarle en vivo. Porque por sí está sentida conmigo, que no quiso venir al programa. ¿Quién? Lucía. Ah, no quiso. ¿Hoy no? Que porque venías tú. ¡No es cierto! No, hombre, Lucía, yo nos esperé muchísimo. Pues yo pensé que... Hasta ahora ya. Ella también, pero que está sentida conmigo, que porque la habían invitado, Gisela le había corrido la invitación para que estuviera con nosotros en el primer día del Melodijo Adela, en el Heraldo, pero pues estaba todo este asunto de Alejandra Guzmán y yo invité a Alejandra Guzmán. O sea, ella invitó por un lado, yo invité por el otro y pues Alejandra era la nota, ¿no? Y la nota se impone. Entonces, que se sintió mucho... ¿Fue con... Alejandra? ¿Con Lucía? No. No, Alejandra Guzmán. No, contigo sí, pero con... Es que Lucía ya tiene un... Un canal en YouTube, ¿no? Un YouTube, ¿no? ¿Un portal? Sí. De un programa... Y hace entrevistas y todo. Claro, ya. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. La primera fue Madonna. ¡Ah, sí! Y va a cerrar la temporada con Pepillos. ¡Exacto! La noche de oro. ¡Exacto! Lucía... Mira, Lucía podía ser una embajadora buena de aquí, de la feria. Pues claro. Si fuera de León. ¡Ah! ¡Ah! No, pero hablando de esta feria, me dio mucho gusto que... Te voy a decir por qué. Por toda esta gente que expone aquí, todos estos artesanos, toda esta gente tan trabajadora, tiene muchos años de no trabajar, de no hacer... Con la pandemia. Entonces, claro, con estas medidas de seguridad que se están llevando a cabo, pero me da mucho gusto ver a... Ahorita voy a dar un recorrido por aquí porque luego salgo cargado de regalos. Sí, yo también. Sí, una buena. No, acabo de llegar. Aquí llegué. Entonces, sí me quiero echar todo el recorrido. Pues sí. Porque se ve que hay de todo, ¿no? Desde comida, ropa... Aquí está el pan. Todo el tipo de cosas. Vi unos cinturones increíbles. ¿Viste? Los cinturones padrísimos también. Todo es... Y eso es de Guanajuato, todo lo... Todo. Es un pabellón artesanal. Oye, y así es una bota de una y otra. No, es que me las probé. No, es que se las está probando. Es que... Es la tendencia. Es tan exótica. No me estás criticando. ¿Quieres probarte unas botas? ¿Qué tan botero eres tú, Pepillo? ¿De qué? Botero. ¿Te gusta usar botas? Mira, tengo como tres o cuatro, pero nunca me las... Yo tengo un problema en... Yo traigo una... Mira, aquí traigo una cosa. Tengo un problema con una... Porque me caí. Me caí de... ¿Aquí? ¿Tienes célula o qué? No, es una protesta aquí. No, no, no. Es una cosa que estoy aquí. Porque me caí de la azotea aquí. Vine un día, fíjate, a Navidad aquí con mi mamá. Entonces, este... Estábamos... Se estaba bañando Gaby y mi hermana en la casa y aquí hay unos animalitos que se llaman tijerillas y se metió en donde hacía el contacto el tinaco. Entonces, no había agua y mi hermana estaba bañando y se quedó sin agua. Y ahí vas. Entonces, me subo y ya tiro la tijerilla de ahí y ya, ¿no? Pero yo en vez de bajarme por atrás, me bajo. Oye, todo lo hacía yo cuando estaba chavo, pero lo quise hacer todavía no. No se puede. Me voy a descolgar para pisar así y me zafo. No. Y me voy hasta... Me hago pedazos, piernas, todo. No, 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 no. Tirado, así he hecho pedazos. ¿Hace cuánto fue eso? 95 años. No, pues. Y acababa yo de entrar a... Me acababan de nombrar jefe de esas edades del Sol de México, don Mario Vazquerraña. Estaba en el heraldo yo. Y del heraldo, don Mario, me llevó al Sol como jefe de edades sociales. Ok, ok, ok. Y apenas me habían nombrado y pá, cátelos. Y así, mira, como mi jares a un silla de ruedas llegaba yo a trabajar. Híjoles. Pero tú ya tienes un rato. Sí, ya. Pero ya no tengo problemas. Nomás, si no me pongo esta cosa, entonces... Pero te pueden hacer unas especiales. Con eso incluido. Le ponemos flecos como las de Adela para que también marques tendencia. Bota con fleco. ¿Para qué huele? Bota con fleco. Bota con fleco. Bota con fleco. ¿Y esas dónde las hacen aquí? Por supuesto. Totalmente, orgullosamente, leonesas. De león para todo el mundo, Pepillo. Es que también, fíjate, una vez en Canadá compré unos zapatos y le quité el dedo y decían Made in León. Sí, todos. Como todo el mundo. No, pues de hecho, la tendería y las pieles de aquí se van a marcas internacionales, ¿no? Por supuesto. Que se están produciendo aquí. Sí. Y es también la extraordinaria calidad que tiene el material. Es que luego muchos que exportan no venden aquí. A mí me pasó eso con unas botas que compré en Italia y que luego me di en México. Y aquí ni se venden. Y aquí no se venden. ¿Y esta no? Esta la hizo Dan Kazá. Está preciosa, ¿no? Está preciosísima. Muy, muy bonita. Muy bonita. Bueno, tú tienes una ropa padrita. Muchas gracias. ¿Cuántos pares de zapatos? Ya la voy a entrevistar. Tiene un museo, fíjate. Es un museo. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? La verdad. Nunca los he contado, Pepillo. Pero sí se ve extenso, ¿no? Sí se ve así como... Pero sí regalas mucho, ¿sí? Mucho. Saco mucho. A veces digo, ¿para qué entre uno nuevo? Saco uno, ¿no? Sí, está bien. Pero sí, mucho. Pero un vicio de ropa y todo. Me encanta, me encanta. Ni los trapos, me encanta. Oye, tú has hecho muchas cosas, muchos estudios de Guanajuato, ¿no? Y de León. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Claro que sí. Si nos cuentas. ¿Y tú vas a cantar las de José Alfredo? Sí, vamos a hacer una pausa, volvemos. Muchas mariachas. No, con karaoke. Con karaoke. Voy a cantar. Melódico agresor. Eso, eso. Ya estamos en corte. ¿Ya nos fuimos? Todavía no nos vamos.